hola como están mis queridos amigos de amiga les mando muchos besos muchos saludos hoy vamos a estar hablando acerca de las rosas miniatura tenemos un programa para hablar acerca de los cuidados y de la belleza de las rosas miniaturas que para mí son de las rosas más bellas que puede existir bueno vamos a empezar poniendo que hay diferentes tipos de rosas mini o rosas miniatura hay algunas que son más grandes otras son de tamaño medianito hay incluso algunas que tienen las flores muy chiquititas pero son de un tamaño bastante grande y eso es lo que vamos a estar comentando el día de hoy acerca de cómo podemos hacer una rosa muy bonita como por ejemplo estas que tengo aquí mira son dos bellas rosas eso es aunque la flor es algo mediana se puede considerar todavía de tamaño mini o tamaño mediano pero las minis realmente pues ya son estas rosas que están así chiquititas también hay rosas que son piti mini las rosas piti mini pues serían como esta que tengo aquí que son muy muy pequeñitas aquí puedes ver muy bien los tamaños de estas rosas luego tenemos las piti mini piti mini que son pues estas bellezas que están aquí son rosas muy pequeñitas pero realmente bellísimas a mí me encantan mucho las rosas piti mini porque siempre están en flor durante todo el año pueden florecer en cualquier época del año incluso en invierno así que son excelentes si tú no tienes suficiente espacio y también si tienes suficiente espacio puedes cultivar las bellas rosas piti mini estas están en un color rosado bebé o rosa bebé muy bonitas un consejo que te doy es que apenas veas que la rosa termina de florecer cortar las semillas o las rosas secas para que tu rosal no se agote dicho sea de paso los rosales piti mini son muy delicados así que hay que tener cuidado por donde los colocas y me preguntan si se puede estar en exterior si los rosales piti mini si pueden estar en exterior y también el interior pero el interior tiene que estar en una ventana muy bien iluminada y hay de distintos tamaños mira por ejemplo este que tengo aquí ya está mucho más grande a mí los rosales piti mini me gusta cultivarlos en estas macetas que sean unas macetas más o menos de este tamaño que sean grandes de unos 20 centímetros de profundidad por 20 centímetros de ancho más o menos si yo los dejo en sus macetas pequeñitas luego se vuelven algo delicados pueden resistir en una maceta pequeñita claro que sí pero no te van a crecer y es lo que queremos es que se haga una mata bella como la que tengo por aquí este es un bello rosal piti mini que se ha hecho arbusto lo que nosotros queremos es que los piti mini se hagan arbustos como éste para que para disfrutar sus hermosas flores los rosales piti mini suelen crecer bastante rápido pero para que tengas un buen arbusto puedes tardar alrededor mínimo de un año aunque lo correcto sería esperarte dos años para poder ver lo bellos que se ponen mira por ejemplo este está muy bien arbustiado es un rosal bellísimo que la verdad a cualquier persona le gustaría tener dentro de casa entonces estos son los rosales piti mini porque los otros son tamaño mini un rosal mini pues es una rosa pequeñita por ejemplo como te mencionaba estos rosales blancos que están aquí se pueden catalogar que son rosales miniatura porque la flor es chiquitita pero la piti mini es esta como esta morada que tengo aquí que es más chiquitita sobre los cuidados son plantas muy delicadas que les gusta la luz del sol pero que va mejor con maya sombra del 30 por ciento 50 por ciento o una sombra ligera cuando estén las horas más calurosas son más bochornosas del día y bueno déjame decirte que en cuanto a rosales piti mini ya hay muchísima variedad de color acá tengo otros dos en un tono de color amarillo y otro que está en un tono de color coral son bellísimos estos sí que están muy pequeñitos hay pitiminis que son chiquititos 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 mini 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 miniatura y mira puedes ver el color tan bello que tienen estas bellas flores a mí simplemente me encantan me parece que son de las flores más bellas que puede existir pues son los rosales miniatura mira nada más qué belleza no cuando ellos se van abriendo parecen pompones entonces podemos disfrutar la rosa cerrada pero también podemos disfrutar la rosa cuando apenas ya terminó su apertura los rosales piti mini son muy plagueros contra la cochinilla algodonosa los pulgones los ácaros la araña de la roja el hongo mildio entonces hay que saber muy bien detectar estas enfermedades para poderlas combatir y que los rosales estén de maravilla sobre todo en rosales miniatura en otro vídeo te hablaré de cómo combatir esas plagas pero mira por ejemplo esta belleza este rosal en color coral muy bello ahorita están abriendo y pues parecen unos pompones a lo mejor hay mucha gente que les gusta más ver las rosas como esta que tengo aquí que es una rosa cerradita pero pues se disfrutan mucho estos rosales lo que quiero hacer hoy y que me acompañes es cambiarlos a una maceta más grande para que se hagan grandes si tú los dejas en las macetas chiquitas no te van a crecer pero bueno eso ya depende de gustos entonces voy a estar utilizando una maceta grande de este tamaño estos son los que yo quiero plantar a estos que son del mismo color me gustaría plantarlos juntos por ejemplo estos rosas se pueden plantar juntos claro que sí pero tiene que ser una maceta muy grande para que no les falte nutriente a ninguno de los dos siempre usar macetas grandes en una maceta muy grande puedes poner hasta tres rosales pitimini y la verdad es que se ven bellísimos yo no voy a sembrar estos todavía porque como te digo quiero encontrar otro tono rosa y sembrar de a tres en una maceta muy grande los que quiero sembrar pues son estos pequeñitos vamos a hacer la siembra de este color coral si tú lo dejas en la maceta no te va a crecer mucho mi estimado amigo se va a volver este se va a quedar pequeñito pequeñito y a mí me gusta que se hagan arbustos si tú lo siembras en esta maceta vas a ver excelentes resultados muy muy bonito se nos va a poner este rosal pitimini lo podemos sembrar como por aquí y para el tipo de sustrato que voy a estar utilizando es esta tierra nutritiva tierra negra importante que haya algo de hojarasca porque los rosales les gusta la tierra esponjosita entonces vamos a rellenar la maceta y a sembrar esta bella rosa vamos a poner esta maceta por aquí y vamos a sacar el rosal con mucho cuidado estos rosales no les tocamos la raíz porque mira ya necesitaba un cambio de macetas que está haciendo que tiene muchísima raíz solamente los ponemos de este modo y rellenamos con tierra el faltante con mucho cuidado estas raíces son muy delicadas así que no queremos dañar las de ninguna manera voy a empezar con mucho cuidado a terminar de rellenar ahora tú puedes usar una maceta más elegante una maceta de barro una maceta de porcelana incluso este de algún otro material de concreto siempre y cuando tenga muy buen drenaje recuerda que las rosas y sobre todo las pitimini consumen mucha agua entonces si no tienes buen drenaje se te van a ir encharcando muy importante que tengan mucha agua y a diferencia de los rosales que solo florecen en temporadas o dos o tres veces al año el pitimini florece durante todo el año así que siempre que compres un rosal pitimini nunca te vas a arrepentir porque se te van a poner bien bonitos bien hermosos a mí me encantan los rosales pitimini mira nada más esta belleza que vamos a hacer la hora regarla mucha agua un rosal pitimini lo podemos regar hasta dos veces por semana y vamos a regar muy bien amigos regar muy muy bien esta es una recién siembra entonces vamos a darle una buena cantidad unos 34 vasitos del número 12 para esta maceta incluso puedes regarlo desde abajo dejar ahí la maceta una media hora y dejar que suba para que el rosal se nos ponga bien bello mira nada más que bonito te comento que los rosales pitimini no se podan se hace un despunte de vez en cuando pero no los vayas tú a podar yo cuando apenas empezaba los poder y me llevé toda la floración entonces estos rosales no se podan se dejan que crecen hasta incluso algo desordenados y se hacen despuntes cuando tú ya tienes el tamaño deseado ahora quiero que me acompañes con otra variedad de rosa pitimini que está fabulosa quiero presentarte esta belleza mira nada más que espectacular está esta rosa como te menciono también son rosales miniatura igual este no es un rosal pitimini pero si es un rosal miniatura muy bello mira nada más que rosas tan esplendorosas te las voy a acercar estas vienen saliendo en un racimo se dan así como en racimo se van dando más o menos 5 o 6 florecitas en cada racimo y la rosa es espectacular porque viene en dos tonos es bicolor como diríamos es una rosa quimérica porque se trata de dos colores una rosa muy especial que yo desde que la vi me encantó esta la vamos a sembrar en una maceta más grande porque porque ella es de un tamaño mayor cuando tenga rosales pitimini que son como este que son más grandes siempre a los en macetas mucho más grandes para que se te hagan unos arbustos espectaculares entonces hay que saber diferenciar cuando se trata de un rosal mini que requiere una maceta más grande y cuando es un rosal minti mini chiquitito eso sí los rosales pitimini incluso como este amarillito que están por aquí se suelen hacer arbustos muy grandes si tú les vas dando la oportunidad pero hay que ir poco a poco ir cambiando la maceta para que para que ella se adapte mucho mejor este sí que ya está mucho más grande fíjate logrando lo grande que es y tiene unos ramos espectaculares no una maravilla de rosa vamos a cambiarlo a una maceta mucho mayor vamos a sacar muy suavemente del cepillón esta bella rosa y la vamos a poner en una maceta gigantesca mira nada más esta maceta tan grande que vamos a usar porque porque queremos que se expanda esta ya está listo para expanderse y aunque la maceta es grande mira qué bonito se nos va a ver este rosal entonces yo lo voy a rellenar de tierra y ahorita te lo muestro cuando esté terminado lo vamos a sacar muy suavemente cuidado de no espinando nos y como puedes ver los rosales miniatura se trabajan igual como si fuera un rosal adulto pero con más un poquito más de humedad este esta tierra que trae él no es de la mejor calidad es como una tierra de como de arbustos pero no queremos lastimar lo que son las raíces entonces vamos a esperarnos 33 meses para después venir y rebuscar un poco lo que son las raíces no queremos dañar el rosal mira lo voy a levantar aquí puedes ver que no es la no es la mejor calidad de tierra pero ahorita no queremos molestar esa raíz la vamos a dejar tal y como está y dentro de unos tres meses citos que se ablande con los riegos entonces si ya la podemos cambiar o deshacer ese terrón de tierra no te olvides de poner muy bien la tierra yo por ejemplo voy a poner todavía un poquito más la verdad es que si hace este trabajo dentro de casa vas a dejar un poco de manchadero pero se disfruta mucho yo por ejemplo estoy en la tarde poniendo mis rosas bien bonitas dándoles su manita de gato para que estén bien lindas y así es como lo vamos a dejar siempre dejando un espacio entre la maceta para poder después venir y darle un poquito de abono lo siguiente que vamos a hacer es regar este bello rosal que en esta maceta nos ha quedado simplemente espectacular y ahora si le damos muy buen riego este sí le vamos a dar un buen rieguezote muy buen riego para que para que esa raíz se vaya removiendo cuando trasplantes un rosal que traiga cepellón como este y sobre todo si es miniatura hay que tratarlo con mucha delicadeza porque si no se te pueden lastimar la raíz y secar lo que voy a hacer ahora es darle un riego a las hojas para quitar el polvo para que se nos ponga bien bonito y de esta manera podemos cuidar los rosales piti mini mira qué maravilla de rosal y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo hablando acerca de las rosas miniatura los rosales piti mini vamos a seguir teniendo más vídeos de rosas yo soy churrito jardinero tomando muchísimos besos y saludos y nos vemos hasta la próxima para 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 para